Se me metí a popa en tiempo Puta Esa china tiene que agarrar Chase, loco No ha hecho ni pija esa china mancao Y anda ahi toda disque pro con linterna Uy no recomiendo eso, pero bueno voy a volver a mi bien Lo dejan a 99 y carajo No, yo decía que esten juntos los dos Creo que va para allá y se come mierda, o dejo a somber creo Si, si, si Mira conmigo, mira conmigo Ok, ok, ok No, mentira Va a buscar a Osma No, mentira Viene conmigo, viene conmigo Si Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Si No sé si fui yo o la china No, no, no Está conmigo otra vez Me lo voy a llevar para abajo otra vez Tome, donde están los maniquíes, venganse, aquí estoy yo Para curarla Me dejó maje, me dejó, me dejó El maje no quiere estar abajo Pero lo voy a obligar Lo voy a obligar, lo voy a obligar a bajar esta bien de aquí abajo Hicieron el del esquino Si Que joder con su Tier 3 esta mierda No sé si estoy ahí Ahhh Como llegaron al último Lo había encontrado maje Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh No, ese era otro Ese era otro Ese era otro No hay escaleras todavía Me perdió, me perdió ¿Terminaron el de las escaleras? No ¿Cómo lo llevan? Está como ahí, 50 No hay escaleras No hay escaleras ¿Le metió pop sin asco? ¡Le pegó! ¡No, no, no! ¡Le pegó sin pop! ¡No, no, no! ¡Que no lo toquen! ¡Mira esa feng, loco! ¿Me tocó? ¡Oh! ¡Andate al de la esquina, Sam! ¡Andate al de la esquina! ¡Al de las escaleras! ¡Por donde cayó Sommer, pero arriba, maje! Una puerta negra, ¿va? Sí, pero hay unas escaleras donde te tiras de un tanque Está conmigo otra vez Este maje está cagado, loco Este maje no ha encontrado los motores Y la china esa anda corriendo Pero por lo menos salva Sommer, ¿no? ¡San, ya sé quién me llaman! ¿Ahora viene Sommer? Sí ¡No puede ser! ¡Tiempo de f***! Voy ya al motor otra vez, po ¡No! ¡Sommer! ¡No! ¡Sommer! ¡Sommer! Se va a meter pop ahora Está bloqueado el motor Está bloqueado Se va a desfler de saco, ¿sí? ¡Ah! ¡Pero entonces no le puede meter pop! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! Está esperando para meterle pop! ¡Hija china! ¿Qué está haciendo Sommer? ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Se viene conmigo! ¡Puerré! Me vio creo No, se va de uno a meterle popo Pura mierda, loco Te curo, hombre Está conmigo Está conmigo, está conmigo Regresa el motor, regresa el motor Te regresa, se regresa el motor Creo que hay alguien abajo Sí, había uno abajo Yo estaba en ese, pero llegó y me... Está con la china Yo estoy Se regresa el yen Está campeando ese yen, voy a hacer el de abajo Ya estoy harto Para abajo también, para donde encuentro Ah, el de abajo es una puerta también, ¿verdad? Sí, exacto Hay que curarte más No puedes morir Va a tirar choques el porrón otra vez Está con la china, creo Ahora sí Ustedes quédense en el de abajo Yo voy a ir a presionar el de arriba Para que no sospeche Qué partida más mierda esta Qué partida más mierda esta Se fue partidoso? Sí No, me dejó No, se vino conmigo, se vino conmigo Se vino conmigo Se vino conmigo Está campeando los dos motores Estou conmigo ¿Dónde estás? Estoy... Estoy... Para el maniquí, sonme Para el maniquí Ah, ¿estás arriba? Sí Se quedó conmigo el mongolo Y no, no toma Chase ni mierda Vaya Por lo menos eso andas haciendo Ya loco, deja ir la partida Ya perdiste Me quería pegar el golpe más falso del planeta ¿Viene conmigo? ¿Cómo llevan el gen? Es el de arriba Buena loco Encontré otro gen Vamos a poner en ese gen Dale Tire todo solo Atrás, atrás, atrás Aquí esta Están en el segundo gancho Está conmigo, está conmigo Dale, dale, estamos con Somer en el último Somer yo firmo curarte Estás en tu último gancho Vino conmigo, loco Ya estoy muerto Ya Ah no, de regreso, de regreso Creo que viene para casa Si, van a venir para acá Vámonos de aquí Si, allá atrás de nosotros está Aquí en las escaleras, quedémonos ¿Dónde están ustedes? No, no, no Ay, mira Ve por Somer ¿Dónde está Somer? Ehhh... Yo tengo un gen por la puerta, por una puerta ¿En el de abajo? No, no, esta conmigo este pendejo Ay, loco, yo estoy en un gen de abajo Somer, si puedes ver No, 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 me dejó, me dejó, loco Somer, presiona, presiona mejor Bueno, yo voy a ir a ese mejor Tú quédate aquí, tú estás en tu último gancho Está conmigo, man Es más, está cagado, loco Y apunta de esas locuras Porrona, nos han mantenido Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Como joder, que exagerado Uy, no, Somer La cagada es que esa china no repara, man Me dejó Yo estoy en el gen de la esquina Parece que estamos todos heridos Hay un botequín obsceno en el prótano Viene conmigo, nooo Voy a caer, uff, una pala de aquí No es ilusoria Caigo, más se caigo, caigo ¿Cómo lo llevan? No, maje, la china curándose con selker, loco Nadie reparando, maje, nooo Yo me estaba curando, maje, que pasa Esa china traga Semence Te saco, maje No, maje, vamos a terminar muriendo en esta mierda El mapa es demasiado pequeño Y los Jens están, creo que pegados Y además se me va a campear Reparen, loco, por el amor de Dios Aquí está la china, repará Tiene BT Le metió pop a mi motor Viene conmigo Viene conmigo Quiere pop otra vez Pedazo de mierda Perfecto, me va a dejarlo Me va a dejarlo Yo estoy arriba todavía Vuelvo al motor derribado Que doctor más cae mal este, loco Que exagerado La amiga Su motor, Sam Le metió pop al de Tome Ay, no hay nada, su motor Aquí en su motor Son tallesco, que es una mierda de jugador No hay nada Yo llevo el mío arriba por 50 Carale Estamos puchando el motor a este tipo Vamos arriba con Sommer, igual puchando Está conmigo, está conmigo No hay nada Avisa si te deja la cocoda Así vamos a morir 70 Más en 70 Me dejó, me dejó, me dejó Va para el motor El otro Vámonos, 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 vámonos ¡Ahh! Intenta volver al motor Está con la China, reparen, reparen Oh Dios Yo fue en locura 3 No puedo. La quito y vuelvo. Está campeando el motor de abajo. Avisá si se ha dado. Es que se fue. Sigue aquí, sigue aquí. Ya le llevan un 90 más. Anda a buscar una puerta. Va para arriba, va para arriba. Hija de puta, carriada. No. Se fue con ella. Gracias, adiós. Cualquier puerta va a ir. No sé. No tiene nod. Yo me voy, mano. Aquí por donde se hizo el motor. Hay una. Es que estoy cansando. Ahora lo voy. Estoy en la otra puerta. Me dejaba vacío. Me dejaba vacío. Ya estoy en la puerta, Melo. Vamos, vamos, los hombres. ¡China pendeja! Cubrirlo a Melo un poquito. Vamos, vamos, ya se fue. Vamos. Qué partida más asquerosa, Maja. Para que esté aquí esperando. Lo siento, Amito. Tenemos que... No. Está bueno. Sé que ese pendejo pierda el tiempo, loco. Qué hue, puta, eso.